La Secretaría General de la UTAMUADI, Sofía del Socorro Agil Sierra, precisó que los trabajadores aceptaron el incremento del 3.4% directo al salario que ofreció la rectoría de la UADI, así como el 2.6% a prestaciones ligadas y no ligadas al salario, que representan 21% a transporte y 100 pesos de apoyos a renta, así como 4.2% en vales de despensa. Se acepta la propuesta del rector, pero no estamos conformes del todo. Nosotros decidimos este voto razonado, buscando mejores condiciones de salario. Resaltó que la UTAMUADI avanza en la consecución de mayores y mejores beneficios laborales para sus agremiados. Agradecerles a los alumnos, a los maestros, a mis socios que aguantaron estoicamente todos estos días, mis respetos, un agradecimiento y a la sociedad en general por comprender y entender que nuestra lucha es laboral. El rector de la máxima casa de estudios, José de Jesús Williams y Sofía del Socorro Agil, firmaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje el acta con que finalizaron los 25 días de huelga. Con imágenes de Luis Medina, información de Nayeli Calderón, Noticias Día a Día.